y para 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 su vida para kennedy 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 su vida ahora you guys come into my channel thank you for your time subscribe right away to my channel chicos de latinoamérica como están espero que estén bien suscríbanse activen las notificaciones compartan comenten siempre activo en el verdadero canal señoras y señores gracias por las bendiciones y su tiempo y confiar en mí estoy haciendo rico a personas señores esto que se lo he dado a varias personas no soy responsable como de ese grupo vip señores un saludo a la gente del grupo vip señoras y señores tienen como están a nivel de gráfico trading miren cómo estamos ganando todo el mundo ganando señores con nuestro toque ni señales gracias a dios bendiciones para todos saludos a todos si se ven en la pantalla miren cómo es tan alegre todo el mundo lo estoy haciendo rico a todos se los dije antes de enseñárselo miren lo aquí el toque en big rice miren se los di a todos con lo miren cómo vamos ganando 8 mil dólares chicos eso yo creo que usted no tiene que trabajar más en su vida si tiene eso en latinoamérica pero chicos yo se los doy para que se hagan de dinero porque yo soy un hijo de dios y dios me bendice pero vamos a la acción del precio recuerden hacerse vip esto es lo que está pasando ahora mismo vamos a abrir de desplegar todo lo que está pasando en este gran gráfico que no va a volver señores locos señores hemos ganado bastante señores miren cómo va la billetera señores en lo que eso abre señores esto está que arde chivaino este precio está salvaje 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 vamos a hacer un breve análisis de lo que está pasando en la acción del precio más o menos han visto hacia dónde va pero vamos a hacerle una cosita aquí señores rapidito porque ustedes se lo merecen ustedes son de los míos también aunque no sean VIP pero son de los míos también hacer una cosita aquí 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 se lo di ya para que no se me queje mi gente tranquilo que esto va a subir así pero lo hay el precio se lo voy a poner tranquilo aquí vamos para 30 32 3 2 0 0 30 32 ese bajón que dimos aquí ahora mismo señores mirenlo aquí ahora mismo para que todo estén claro tranquilo miren ya subimos de nuevo miren para una gran subida siempre una gran bajada es el es el chance que nos da a nosotros para saber hacia dónde vamos señores miren de nuevo ya estamos aquí de nuevo mirenlo aquí cripto que el suscribiéndose dando like comentando compartiendo activando las notificaciones if you are from the united states comment below subscribe after the notification share this video because you're not gonna miss any information if you do that right away remember chicos del vip you guys from the united states if you wanna be vip miren lo que le puedo dar a los vip boom 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 miren este gráfico señoras y señores esto nada más se los regala cripto que vip pregunten por el vip el link estará en el link de la descripción en la descripción señoras y señores tenemos el grupo vip super mega contento siguiendo los gráficos así señoras y señores como lo harían yo se lo voy a decir directo y en vivo para tener grandes resultados de esa manera espeluznante cierto tres mil doscientos ochenta y cuatro puntos noventa y ocho dólares señoras y señores otros resultados de dos mil ochocientos treinta y siete puntos cincuenta y nueve dólares en un día señoras y señores pregunten por el vip para que sepan cómo hacer esta gran cantidad de resultados amigas y amigos eso fue una rectificación tranquilo mi gente nadie venda somos holder y trader la con ese que ahora mismo estamos tradiando con una gran cantidad de dinero y recuerden que llevamos miren por donde vamos vamos para cinco mil dólares para cinco mil dólares pero dios mío miren 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 y mírenlo aquí mi gente el vídeo que dice chiva y una tendencia que te regresó adentro con tres mil dólares y en el vídeo lo digo que lo iba a llevar a cinco mil y gracias a papá dios al creador al señor lo estamos logrando mirenlo aquí vamos para allá porque señoras y señores aquí mirando el precio yo les voy a decir algo que veo tantos comentarios de gente que se esfuerzan tanto por hacernos quedar mal y hacernos quedar en ridículo señora mire le voy a dar un consejo dedícate a lo fácil y tu vida será difícil dedícate a lo difícil y tu vida será fácil por eso que usted ve que yo ni monetizo youtube yo me dedico a lo difícil para que la vida sea la más complicada posible y así a lo que llamamos dios que es la vida me ve a mí pasando lucha y me ponga las cosas más fácil aún porque porque yo soy un guerrero y me estoy dedicando a lo difícil para que mi vida sea fácil entonces por eso yo me dedico al trading algo tan difícil de predecir y ustedes se nutren de eso muchísimos tengo personas cientos de testimonios cientos de testimonios de personas que han ganado dinero siendo vip conmigo por eso es recurran al vip para que su vida sea más fácil y sepa hacia dónde nos vamos señora hacia dónde nos dirigimos cuál es su norte por eso es que dios es la guía y el único que es capaz de sacarlo de sacarse el mental porque porque le va a dar el conocimiento y por eso filmó cuando le predigo las cosas ya yo se lo dije aquí vuelvo y se lo digo aquí mientras subo el precio a dónde le puse eso miren lo aquí el mouse 32 miren lo aquí la mano izquierda de piel de en chico 32 00 se lo dije ya que para allá que vamos para allá que vamos 32 00 se lo dije ya porque allá es que vamos a frenar en esta zona de aquí para poder luchar con ese gran resistencia que tenemos ahí qué pasa con eso lamentablemente vamos a tener que ser holder porque porque ya el ciclo se está rompiendo y la tendencia miren lo hay que la estoy firmando para que se la coman ya cambio tendencia alcista y por eso vamos a dejar que nuestro precio de chiva y nos rompa como está rompiendo y así que le gusta verlo a ustedes ahí va a romper para arriba bien duro es que lo digo yo que va a romper para arriba bien duro porque porque viene haciendo este patrón miren esto miren como los los mínimos son más bajos y los máximos más altos eso es un patrón alcista igual que aquí esto fue una zona de compra bellísima el que no aprovechó esa zona de compra ya no lo va a aprovechar jamás ya no va a ver la chiva y no por aquí difícil eso bajó ahí para rectificar de que si puede subir de que si puede subir hasta la luna y todo el que esté montado señores vamos a ser millonarios realmente vamos a ser millonarios real real realmente esto es chiva y no mi gente aprecio un minuto y vuelvo y le digo el precio 32 00 mirelo aquí a donde se lo dibujé vamos a dejarlo ahí para que se meta a donde se tiene que meter y vamos a ponerle un folking un pequeño folking hay que le que le parece a ustedes un folking así hay para que la monedita haga lo que tiene que hacer vamos a ponérselo aquí qué tal vamos ponérselo aquí mismo aquí mismo me gusta me gusta aquí mismo me gusta mira ahí mismo me gusta ahí mismo para cerrar con broche de oro se lo dibujé ya sabe que escrito que él hace todo lo posible por mantenerlo usted feliz porque lamentablemente soy una persona que eligió la vocación de educar y la educación es que te va a dar la libertad financiera que tantos busca señoras y señores están pasando cosas increíbles increíbles señores coin cloud los cajeros que más nos están ayudando ahora mismo a crecer señores ya te puede comprar chiva y no con tarjeta de crédito con tarjeta de débito ahí usted entra a su tarjeta de débito pone su contraseña y puede comprar coins que le llegan directamente desde ese cajero a su cuenta de wallet que usted ponga allí en el cajero o el qr code que el código qr para usted de una vez obtener suscriptos en su cartera señores de esto algo increíble algo también mega increíble que está pasando es en venezuela que hay muchos muchos sitios miren como tienen chiva y no para acertar pagos de chiva y no y poder devolver también pagos chiva y no eso no está ayudando muchísimo para la utilidad y la manejabilidad de la moneda muchísimo eso nos da bastante bastante conocimiento porque el que vuelva a ese establecimiento tiene conocimiento y sabrá que tiene que pagar en chivas señores esto tengan cuidado muchas de estas cosas que aparecen live en la televisión en los vídeos en youtube que elon musk está hablando y ese tipo de cosas por lo general son fake señores son estafas tengan cuidado señores tengan mucho cuidado de caer en ese tipo de cosas de que podcast no quiero que nadie de mi equipo o de mi gente vaya a caer en un disparate de eso ok porque bastante inteligente que son para muchas cosas señores el mercado entero rojo y nosotros verde y nosotros verde algo está pasando con chiva y no y es algo increíble más información es increíble chip en verde el lunes agregando casi 40 mil nuevos titulares en 10 días la gente está muy positiva con chiva y no miren los holos como estamos creciendo 0 134 por ciento pasando de 700 a 740 mil personas y es cierto porque lo podemos corroborar aquí señores en el aquí en el puesto 19 estamos en el día de hoy ganando después del último ciclo un 3,10 por ciento y podemos ver los holos a la acción rápidamente para poder ver los holos para ver si es verdad que somos ya esa cantidad los holos mírenlo aquí somos bien lo aquí 739 mil 770 faltan 30 gente para saber esa cantidad mi hijo guau otra mega noticia la petición para incluir la chiva y no en robin se acerca a más de 250 mil firmas señores la gente está muy activo porque la gente de robin se pusieron a estar de privones con la con las cuales está y un desastre no han todavía puesto nada ni activaron sus cuales ni nada simple y llanamente han ganado fama con nuestra moneda y yo le digo a ustedes yo prefiero sin robin holl seguir adelante porque mira no estamos listados robin holl y estamos caminando igualito así que los otros que se pongan las pilas los otros exchanges y listo dejen a robin holl que no instalen nada que ellos están con su bolsa de valores y ese tipo de cosas y no tienen tiempo para chiva bueno porque se queden afuera de la tómbola porque otros a otra gente como coin cloud que ustedes vieron los cajeros si no tienen no tenemos en cuenta y ellos no son unos cabrones mirenla aquí paypal acepta script de currency tú puedes comprar ya criptos con paypal señores ustedes sabían ese dato yo he recibido pagos por paypal y en mi paypal hay criptos yo puedo tomar la decisión de cambiar mi dinero paypal por criptos y lo que ellos están pidiendo aquí es que adhieran en la cripto adentro de la plataforma de paypal porque tú puedes comprar paypal tú puedes comprar criptos con paypal llévate de lo que te estoy diciendo porque es fácil corroborar eso pero es una realidad porque yo tengo paypal y yo sé que se puede ellos quieren que incluyan adentro de paypal las criptos o tú puedes pagar cripto con paypal pero paypal todavía no tiene escrito adentro de sus plataformas para utilizarla directamente desde en vez de usar tu dinero paypal desde la plataforma o salte de dinero cripto que esté alojado allí so imagínense eso a qué nivel vamos a estar pronto ya lo sé que eso pasará pero lo importante de esto es venir a su canal cripto que era y está la gran mayoría de vídeos no con el be right para hacerse rico 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 así que vamos arriba mi gente vamos allá porque yo se lo dije a todos ustedes esta es la realidad vamos arriba mi gente cripto que los deja bye chicos hasta la próxima y Gracias por ver el video.